¿Para qué fueron los días? ¿Para qué fueron los años? Nos hicimos tanto daño Que dejamos de mirarnos Nos perdimos en batallas Nos perdimos en palabras Olvidamos por momentos Lo que nos llevó tan lejos Nunca quise lastimarte Ni dejarte en el olvido Solo trato de encontrarte Y me encuentro tan vacío Tan solo ¿Cómo duele Saber que ya no estás? ¿Cómo duele Saber que nunca volverás? Duele tanto Que estoy perdiendo la razón Todo el tiempo que perdimos Todo lo que nos quisimos Terminamos por tratarnos Como dos desconocidos Nos fuimos abriendo heridas Con engaños y mentiras Nos guardamos sentimientos Que acabaron con el tiempo Y sin nada para darte Nada más que mis latidos Solo trato de encontrarte Solo trato de encontrarte Quiero la salida Y se me va la vida Estoy perdiendo la razón Con engaños y mentiras Con engaños y mentiras Duele tanto Duele tanto Como duele Saber que ya no estás Como duele Saber que nunca volverás Duele tanto Que se abren las heridas Parece que todo termina No encuentro la salida Te busco en todas partes Se me va, se me va la vida Estoy perdiendo la razón Con engaños y mentiras Que se abren las heridas Que se abren las heridas Son las蓋as Con engaños y mentiras Que se abren las heridas Son las ruas Para qué fueron los días, para qué fueron los años Nos hicimos tanto daño, que dejamos de mirarnos Nos perdimos en batallas, nos perdimos en palabras Olvidamos por momentos, lo que nos llevó tan lejos Nunca quise lastimarte, ni dejarte en el olvido Solo trato de encontrarte, y me encuentro tan vacío, tan solo Cómo duele, saber que ya no estás Cómo duele, saber que nunca volverás Duele tanto, que estoy perdiendo la razón Todo el tiempo que perdimos Todo el tiempo que perdimos